Percibido por el pasado ¿Qué es la escuela? ¿Qué es la escuela? los dos mejores hombres que tenemos. ¿Y ahora? Nosotros... todos nos preocupamos sobre él. Sé que... la situación fue revertida. Y... Gracias. Gracias. Listo que sabía, John fue dirigido a la riqueza. Por lo que sabemos, él siempre ha ido al norte y nunca se ve. No te dejarías. No te dejarías. No te dejarías la primera vez. ¿Qué es el lanco? No te dejarías. No te dejarías. No te dejarías. No te dejarías. Pero no te dejarías más de los chicas de O'Driscoll. Bueno... Parece que alguien se dejó. Recién. Y... en ese camino. No te dejarías. No, te sigo. Te sigo. Aquí hay algunas carreteras que leen a la riqueza. Y a Jalil Skrúgala. La cruz. Vean, continúan hacia ese lado. ¿Estás bien, John? No te digas. No sé. Me agrada si la barra de sorbesa no está por completo. Ah, en el lado está. Podría ser a nadie. Podría ser a nadie. Vamos a ver dónde van. Estén cerca de ahí. Parece que la esquina es muy diferente. Oh, no sé qué nada. Seguimos con el dinero. Teníamos el dinero. Se parecía bien. Y de repente, Hay una de las estaciones. Hay una de las estaciones. Es una manera mal. Pero era una situación mal. No me gusta el mismo Seguimos a la pared de la pared de la pared Davey se fue golpeado Mac y John Están golpeados también Sean, no sabemos Estoy sorprendido que nos escaparamos Cuando los chicos aparecen de la otra parte de la ciudad Estuvimos solo a seguir No me gusta la señora, voy a tirar la tinta Porque si no Me gusta cabalgar así No se ve nada con la nieve Nada con la nieve No se ve nada con Javier Se lo quedaron de verdad Vamos, chico Los huesos están cansados Vamos, chico Los huesos están cansados Sí, hay mucha neve aquí No sé de esto, Javier No podemos seguir nada Vamos a ir un poco Tal vez nos vamos a pegar la pared de nuevo ¡Ah, ahí está! ¡Venga! 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 ¡Eh, Javier! ¡Venga! ¡Venga! No veo nada ¡Ah, ahí está! ¡Ah! ¿Qué es eso? El caballo de John. Abre, ya se escucha. No, te sigo. Te sigo, Javier. No, no, no. Está llegando a algún lugar. No creo que podemos ir mucho más adelante con los huesos. Tenemos que ir de aquí. Yo grabé esa bala de bala de tu hueso. ¿Quién sabe qué está abajo? ¿Tienes esa bala, entonces? Ahí voy. Ahora ya voy. Inventor del caballo. Esa. Acércate la cifra. Ah, toma la escopeta. Escopeta. Esa. Escopeta corta. No. Que sigo. Es que no revolve. Uy, cuidado ahí. Cuidado ahí. Ahí está. Ahí se escucha, John. No. 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 Ahí está. Ahí se escucha, John. No. 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 No, no. Yo no estoy pensando mucho bien. No. 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 Ah, me haré la 3. ¿Por qué no se está vacío? Es casi frío. ¿Cómo le llego ahí este hombre? ¡Vamos, John! ¡Vamos, John! ¿Cómo estás? Estoy miserable. ¿Hace unos pocos días? Lo sé. Aquí. Toma una bebida de esto. Gracias. El mundo de resistencia ya estaba. Ya estaba vacío. Vamos a seguir adelante. ¡Vamos! ¡John! ¡Marston! ¡Marston! ¡John! ¡John! ¡Marston! 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 no, no, no no i'll keep John's friends off until you're clear ok, here we go John we'll leave them to Arthur no, no, no no we're getting you out of here keep them away from us no 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 I 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 Seguiría de ocupar la pistola, ¿verdad? Seguiría de ocupar la pistola Se ve muy lenta la escopeta A ver si lo voy a aniquilar Arter Seguiré de ocupar la pistola ¡Vamos! Seguiré de ocupar la pistola ¡Ah! ¿No traje más que eso? Espérate ¡Vamos, John! ¡Los dejaremos a Arter! ¡No! ¡Suscríbete de aquí! ¡Los distraigamos, Arter! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Haz algo! ¡Aaah! 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 ¡Suéltame! ¡Aaah, aah, aah! ¡Ah, está el otro! ¡No los arancó! ¡Aaah! ¡Aaah, lo hice bien! ¡Cierra! ¡Nos vemos! ¡Cantar el caballo! ¡Esa! ¡Nunca duda esta! ¡Esa! ¡Suscríbete! está apareciendo, así que vamos Aguanta, Johnny la escopeta no se va a poner de ahí la escopeta no se va a poner la escopeta up there more of them get out of here get the hell out of here get out look out on the right more coming in on the left get out of here get out of here no, 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 no no, 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 no you see any more Arthur? no think so you still with us Marston? just about you're gonna be okay we have some shelter now thanks for coming for me of course that bullet in Blackwater now this you had a hell of a time and Arthur always says I'm lucky you should ride in the water for a bit try to lose the scent don't want to leave a trail right back to camp you know we're gonna need to come up with a better story for that scar so freezing bleeding starving damn near getting eaten to death ain't good enough for you here let's cross to the left yeah come on let's push hard and get back see those buildings up ahead John that's where we camped you're in there come on someone helped John down off this horse can we get some help here can we get some help? we need some help here come on help him down you're alive you're alive you're alive here we go here we go are you careful idiotas it's his leg come on let's get you warm thank you thank you both this is a new low even by your standards thank you Arthur thank you you got any other lost maidens need saving not today have you and Dutch talked about how we're gonna get out of this I was just discussing with Herr Strauss when the weather breaks I suppose we'll have to keep heading east east into all that that civilization I know the west is where our problems are worse yeah come on Herr Strauss let's get warm thank you Mr. Morgan thank you Mr. Morgan